Por fin acabé Spiderman 2 y lo completé al 100% porque soy un enfermo Así que lo único que queda por hacer son dos cosas Sacarle un reto bien perro insano Y hacer una tier list que me llevará a una funa segura en los comentarios Por favor sean gentiles Voy a revisar cada traje de Peter y Miles brevemente para que este video no dure una eternidad Son muchísimos Y determinaré los niveles de facha o asco que de cada uno Fácil, sencillo y para toda la familia Sin más dilatación, a darle Dios, como vamos a ser tier list, caramba He decía un par de cosas antes de empezar Primero, sí que se repiten muchos trajes de lo que fueron el Spiderman número 1 y el Spiderman Miles Morales Lo cual no me encanta Pero también entiendo que, pues oye, los developers tampoco pueden sacarse trajes del Anastasio Entiendo que van de acuerdo a lo que se ve en el cómic y a lo mejor un poquito de inspiración por ahí y por allá Pero bueno, igual son un chorro Son 77 trajes 78 si contamos una variación que ahorita voy a comentar Evidentemente la mitad para Peter y la otra para Miles Y algo que me encantó de la entrega es que tienen variaciones de colores a algunos trajes Lo cual le da un dinamismo interesante y es como si fuera otro traje en algunas ocasiones Así de bien tienen las variaciones en algunos momentos A la hora de calificarlos voy a intentar mediar entre el color original del traje y lo que nos ofrecen las variaciones Así que vamos a darle bien durito ahora sí Empezamos por los de Peter El traje avanzado 2.0 Básicamente es la versión de Spiderman 2, Playstation 5, no hay mucho misterio Es un poquito diferente a lo que vimos en el primer traje Pero por algunas variaciones de colores por ahí y por allá Más que nada en la tonalidad del rojo, lo cual soy bastante fan Las variaciones están Una que otra podría estar ok, pero no me vuelven loco El traje sí es muy bonito, creo que combina muy bien lo que es el blanco, rojo y azul Característico de Spiderman y todos los trajes que ha tenido En general es un muy buen traje Está ok, está chingón Yo lo pondría en tan bonito Es muy bueno, pero tampoco me vuela la cabeza por el momento A lo mejor luego me arrepiento, eh Y hablando de volar la cabeza, el traje negro Esta es la versión de Spiderman 2 Es fenomenal, se la volaron Es justo lo que se esperaba Y lo entregaron de forma magnífica Tengo un favoritismo si los trajes de simbionte Prácticamente todo lo voy a colocar Seguramente no puedo dejar de verlo porque son extremadamente bonitos Me encanta la combinación de blanco y negro que tienen Y este particular con esos brillitos, los detalles Todo me parece increíble este traje, no voy a decir más No puedo dejar de verlo, baby girl Y justo vamos al merísimo traje simbionte Ya cuando Peter tiene esta metamorfosis casi completa con lo que es Venom Es una locura este traje Tiene cada vez más estos detalles brutos Muy prominentes de cómo Venom está Podrán ser el Peter Amo esas venas que resaltan, no Tremendo, incluso diría que me gusta un poco más que el anterior Pero por un poco, eh Bellísimo Traje anti-Venom No es simplemente una variación de color de lo que es el traje de simbionte O el traje negro Tiene sus detalles propios Creo que tiene un color increíble Me gusta mucho, mucho, mucho la combinación de nuevo del blanco y negro Y cómo simplemente invirtiéndolo queda tan bien Pero no solo, sino que también los ojos se ven más marcados Lo que sí no sé decirte es cuál me gusta más, Mano Porque están muy bien esos tres, eh Están casi en el mismo nivel en mi opinión Creo que me gusta más que los demás, eh La verdad, tengo que serse franco, sí Me encanta, me fascina este traje Yo vamos con un traje clasiquito Aquí usualón No hay mucho que decir Es una tonalidad azul Ahí como clarito más o menos rojo Está ok, digo, está bien Sin embargo, sí que se va a quedar un poquito atrás Porque tenemos trajes maravillosísimos En cuanto a las variaciones de color Pues no creo que sea nada del otro mundo De nuevo, hay alguno que es un poquito más tonalidad oscura en el azul Intoxicando un poquito negro Está bien, me gusta Pero no me vuelve para nada loco, ¿sabes? Está ok, está aquí y doqui Vamos a ponerlo aquí en tabonito Me sirve Pero este me sigue gustando más, eh El traje del juego Traje escarlata 3 Muy bueno Me gusta ese cromadito que tiene ahí En el logo de Spider-Man Me gusta la capucha Soy muy fan del traje en sí Aunque no puedo decir que me encanta el propio cinturón que tiene Está un poquito raro Pero bueno Simplemente son gustos aquí Las variaciones de color sí que son mucho más bonitas que la mayoría de trajes En general creo que es un muy buen traje Tampoco diría que es como para ponerlo en lo mejor mejor Pero sí de lo más bonito que hay aquí, ¿no? Está bonito, sí El traje avanzado de Spider-Man número 1 Ya viéndolo con la comparativa de lo que es el traje del segundo Spider-Man Bastante más bajo lo pondría yo Sí que tienen tonalidades mucho más apagadas para hacer un Spider-Man Me gusta mucho más lo que hicieron con el diseño nuevo Creo que se ha convertido ya con este nuevo en un traje me En general Y las variaciones de color tampoco están una maravilla Están bastante equisonas dentro de lo que cabe El traje como Es decir que es para mí espantoso Ni siquiera las variaciones del color lo salvan Aunque sí que usaría más la tonalidad negro En todo caso En general no soy muy fan de lo que es la colita guigui Como de caballo De las prendas blancas que rodean a Spider-Man En todo caso el pantalón sí que me gusta Pero lo demás No sé No me encanta Y creo que lo que más odio son los ojos definitivamente Respeto el diseño y que sea un poquito más tirando lo que es japonés Pero no Definitivamente no El traje híbrido Pues bastante mediocre si me lo preguntas a mí Simplemente tiene una variación de que le brilla en dorado el lobo Y que se va un poquito todo el cuerpo No me encanta Creo que es muy básico Creo que se pueden hacer mejores ideas Como lo que vamos a ver al rato con el de Spider-Man Del universo de Marvel Está muy equizón Ni siquiera tiene variación de color Bastante meh Traje sorprendente Sé que me van a afundar aquí Lo siento Yo odio los trajes de Spider-Man Con ojos tapados Con ojos negros No sé por qué No me gustan En sí el traje es también muy basiquillo No le veo gran cosa Y no sé No puedo evitar verlo de los ojos Que también ahorita le va a costar una posición a uno de los trajes que siguen Yo lo pondría en Prefiery sin nada La verdad Bastante meh Bastante meh Pero el traje sorprendente número 2 Sí que se redimide bastante mejor en mi opinión Es lo que digo Creo que para mí son muy importantes los ojos del Spider-Man Que se vean chidos Aquí que se vean blanquitos Todo cool Todo Gucci Incluso el traje mejora un poquito En cuanto al logo También soy bastante fan Un poquito más limpio el diseño Pero aún así Para hacer un traje de Spider-Man Estaba bastante mes Sin embargo Es de los que mes me gusta ¿Viste lo que hice ahí? Un traje bastante brutal El de 2099 El Spider-Man del futuro Fíjate que a mí me encantaba bastante este traje en el número 1 Pero como que me ha ido bajando un poquito No sé por qué Supongo que los colores Se me han hecho un poquito toscos Inclusive la máscara Igual sigue siendo un traje sote Inclusive con las variaciones de color Está bastante más chido Pero sí Sí que me ha ido Bajando poco a poco Pero no lo suficiente Como para dejarlo O sea Quitarlo de tan bonito Está bastante bonito Diría que es el más bonito hasta el momento De esta categoría Araña Escarlata El de Ben Reilly Bastante bonito Me gusta mucho este traje Fíjate Incluso cuando critiqué lo del cinturón En el traje de Escarlata Otro Como que aquí sí que me gusta un poquito más Tal es por ese detalle De las muñequitas Y de los tobillos Que tienen como algunos dispositivos por ahí Las variaciones de color están guapas Una más que otra Pero bueno Está bastante bien Me gustan mucho los ojos Y la combinación de ese suéter sin mangas El logo en sí Me parece bastante diferente En lo que a un traje de Spider-Man refiere Y por eso me gusta bastante Lo pongo No puedo dejar de verlo la verdad Pero de lo bajo De lo bajo De admitirlo Bastante bonito mi güey Pues acuerdan cuando dije lo de los ojos Pues aquí viene de nuevo Este es el traje superior Me parece que es cuando el Doctor Octopus En los cómics Se adueña del cuerpo de Peter Parker Es un traje demasiado oscuro Y no en el buen sentido de la palabra Porque yo discuto mucho de los trajes oscuros generalmente Pero creo que está mal implementado este Tampoco soy fan de lo que es la espalda Menos del frente Las variaciones de color también son bastante meh No, bastante feo en mi opinión Creo que me gusta menos que el de sorprendente Sí, definitivamente Traje Anti-Oc Uno de los God Papu Este traje me encantó Me fascinó en el Spider-Man número 1 Vuelve a aparecer aquí Lo cual me gusta Me late Es un traje muy bonito Brilla muy bonito Ese amarillo le queda perfecto Con la temática que era pelear contra el Doctor Octavius En el número 1 Simplemente es un traje sublime Lo pondría justo detrás del traje negro Desentrega Pero de verdad es una maravilla Lo amo Y también las variaciones de color Están muy interesantes Me gustan bastante incluso Sí Me mama Traje de Caballero Araña El de Assassin's Creed Baby Otro traje brutal Me encanta ese cromado Me encantan los detalles en las mangas Me encanta el logotipo Me encanta el pantalón incluso Y bueno, la capa, la capucha es espectacular El color le queda increíble Llamando de color Las variaciones también están muy 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 bien Este traje te venía con el DLC de preventa me parece Y creo que vale la pena por completo esta Gucci Gucci Lo pongo justo detrás del de Doctor Oct Muy bonito Y seguimos con los trajes chingones Porque se ven el traje noir De un nuevo universo De la película animada de Spider-Man De Miles Morales Este traje tiene una cosa muy interesante Aparte del diseño Tiene esta animación in-game En la que se ve como En menos frames de lo que debería Para dar este toquecito Esta animación Como si fuera de la película Causa un poquito después Al final debería desactivar esta opción Pero el traje en sí es una locura Es fachero Es bonito Es misterioso Y ese sombrero trae todo el estelazo A mi rey Oh yeah Lo pondría justo detrás de la capucha Besitos Ahora tendría que tocar un traje feo El casero Que es el que sale en Spider-Man Número 1 Del universo de Marvel Ay, John ¿Qué quieres que te diga, baby? No me gustan los trajes hechos pijama ¿Para qué te voy a engañar? Sé que es el chiste del traje Que se muestra así como uno muy inexperto Sin embargo, creo que hay formas De plantear un traje así Que me gusta mucho más Que es uno de los trajes Que van a venir a continuación Simplemente no hay por dónde cogerlo El tono de azul no me gusta La capucha no me gusta Los ojos me... Oh, Dios Simplemente bastante feo Y creo que es de los más feos Que hay incluso peor que el de los otakus Spider-Punk He de decir una cosa La idea del traje me gusta Pero la ejecución no tanto Siento que la cresta Podría ser mucho más larga Un poquito similar Al estilo de Lo que fue la película De Across the Multiverse Me hubiera encantado En sí, es un traje bastante básico Lo único que trae de nuevo Es la chaqueta de mezclilla Y los accesorios punketos Sin embargo, todas las variaciones Son muy bonitas de color Muy, muy, muy bonitas Mejor que la original en mi opinión Y en sí, no sé Es un traje que se llama Así, equizón Bastante equisito Lo pondría como por acá Acá tal vez Arriba de lo equizón El traje de guerras secretas Guerra civil Maya nombre Mira, a ver O sea, en un principio Teóricamente No debería de gustarme este traje Pero he de decir Que me fascina No sé por qué Porque es Spider-Man Modo táctico Me gusta mucho El pantalón militar Me gusta mucho Que vaya con las mangas descubiertas No sé Le da como un toque Muy distinto a Spider-Man Y las variaciones de color También están brutales Brutales Incluso el rosa Me fascina Me encanta Y otra cosa que tengo que mencionar Es que es de los únicos trajes Que tiene una animación especial A la hora de planearlo Lo cual le da unos puntos Brutales En general es un traje Que no debería de gustarme Según lo que he estado expresando Pero es que me fascina No sé qué tiene Lo pongo en LoL De no puedo dejar de verlo Tal vez Tal vez Por aquí Emanu Me gustó mucho Te felicito el que ya lo haya hecho Amigo Armadura de Iron Spider Me parece que es cuando sale La guerra civil en los cómics Uy, ese traje también es brutal El cromado es increíble Los tonalidades son increíbles El dorado con el rojo Fascina bastante Las variaciones de color También están de locos De locotes Muy buen traje Me hubiera gustado Que tuviera una tecnología especial A la hora de volar Eso es todo lo que puedo decir Pero en sí el traje es brutal Me encanta Me fascinaba desde el 1 Y me sigue fascinando hoy en día Lo pondría justo Aquí arriba Oye baby Me voy a ganar una funa ahorita Traje negro contra las arañas Es de decir Que no me fascina Está ok Está bien Me gustó mucho en su momento Cuando salió en la Spider-Man 3 Muy bonito Pero ya hoy en día Viéndolo en el juego No sé por qué No sé que no me encaja Porque debería de hacerles Un traje emblemático de Spider-Man Pero no sé por qué No me da chispita ¿Sabes? Lo pondría en me Sí de lo más arriba Definitivamente Pero no sé No sé decirte No sé decirte ¿Por qué no? Me frustra Lo que sé decir Que el traje normalito Del Spider-Man Sí está mucho más guapo Que el negro En mi opinión Me gusta Me gusta más que nada Cómo se remarca el relieve De las telarañas Dentro del traje Creo que es lo que más me gusta De este Y me da muchos recuerdos Muy bonitos de la infancia Definitivamente es un traje De los God chavales Pero de los God más abajito Tengo que ser también franco No me puedo No me puedo amar con la nostalgia Ahora vamos con el traje clásico mejorado Que es básicamente El que usa el Tom Holland Es un traje básico Es un traje que está ok No me vuelve loco Está bastante bien Dentro de lo que cabe Pero comparación De todos los trajes Que ya tenemos De Spider-Man Creo que este no resalta De ninguna forma Yo lo pondría en me Bastante me Abajo del negro Sí, algo bien Traje azul nuevo Es un traje bastante peculiar Es decir que soy muy fan De la tonalidad del azul Que le metieron Me gusta del traje Lo único que me empieza a disgustar Es el logo Por ejemplo De la araña En ambos casos Tanto en la espalda Como en el pecho La variación de colores Está muy bonita De hecho creo que podría Preferirlo sobre el azul Creo que es un traje Estándar Es un traje ok Es un traje un poquito diferente Pero no cumple con lo que me gustaría Para poder Es un traje top Así que me Toma para ahí Ándale Traje mejorado También del Tom Holland De la segunda parte De las películas Me gusta un poco más Que el anterior Sí Se sigue quedando corto En mi opinión Nada nuevo Nada que digas Ah no mames Está increíble What the fuck Joder Simplemente Se queda en lo que es Un buen traje de Spiderman Y ya Me gusta un poquito más Que el anterior Eso sí Así que lo pongo ahí Lo que sí me gusta Es el traje de sigilo Fíjate Le da un toquecito Muy guapo De espía Spiderman Me late Me late como está constituido Que sea muy de bajo perfil Que tenga como esta parte De los googles Muy spec ups Me recuerda a esto Está muy guapo Ese sí Te lo tengo que dar Marvel bien ahí Bien hecho Está muy guapo Lo pongo en tabonito Definitivamente Como por aquí Ahí Sí Ahí está bueno Híjole Yo creo que este es O sea Yo tengo que decirlo Creo que este es El mejor traje del juego Definitivamente O sea No hay dudas En mi corazón Ni en mi cabeza Traje negro Clásico Está brutal Mano Lo voy a poner luego Luego ya Arribota Está brutal De veras No sé por qué Supongo que es por los ojos Que son tan grandes El logotipo de la araña Es brutal Me gusta más Que el diseño Que hizo Insopnik Definitivamente No sé explicarte por qué Wey Y las variaciones Del color Son Brutales Porque son variaciones Con las tonalidades De la iluminación Que recuerdan mucho A lo que es el cómic Y cómo se ve En los cómics Está increíble Dios Me dan ganas de llorar Incluso Traje de Iron Spider Sabían que había tirado Pese sobre el traje Íbido este De color dorado Pues bueno Este es el que me refería Que lo hace un tanto mejor Bastante bien El cromadito El traje en sí está bonito Está mucho mejor Que el anteriormente hablado Pero creo que Se va un poquito más A lo opaco Lo cual no me encanta Lo que es la tonalidad Del brillo del traje Yo lo pondría Está bonito De lo más abajo Sí Ahí está bueno Traje rojo y azul nuevo Nada Nada del otro mundo Está chido Me gusta el azul Y cómo brilla Definitivamente Sí está bonito Pero bueno Es lo que estaba mencionando En algunos trajes Está bien Pero para hacer un traje De este juego De Spider-Man Es que hay unos Que son muy brutales Y pues no hay cabida Para que sea de los God chavitos ¿Sabes? Así que Está bien Cumple con lo que debe Ser un traje De Spider-Man No me parece Tampoco la gran papaya Traje negro y dorado También creo que salió En la última De Spider-Man De la película esta De cuando se juntan Los tres Spider-Man Así bien chingones Está bonito Sí No me fascina Tampoco Creo que Podrían haber Destacado un poquito más Los colores dorados De las líneas O algo más Como que siento Que algo le falta Algo le falta Para estar muy muy guapo Y poder tener Un gran potencial Pero no Si está chingón Está bien Me sirve Vamos a ponerlo Aquí en tabonito De lo más abajo Y nos vamos Para casa Baby Traje De historia de vida Un traje Muy bonito Porque se lo regala Harry al Peter Justo cuando Tenías todas las misiones De la FEM Creo que se llama La FEM Bueno La asociación esta Que tenía El Harry y el Peter Está interesante El concepto Es como si fuera Un traje de Spider-Man Aeroespacial Es lo que a mi me da Vibes Como si el pinche Spider-Man Se fuera en un cohete Está bien Está chido Las variaciones de color Están ok Sin embargo No me mata Está Diferente Pero diferente Me Lo podría poner En tabonito Agradezco a Harry Por ser tan humilde Oh yeah Traje de la última cacería Te lo dan Cuando terminas Con todos los Escondrijos de Craven En teoría De nuevo No me debería gustar Este traje Pero es que Viéndolo Está muy brutal Creo que es un traje Diviano Muy bien implementado Para variar Está muy bonito Ese pelaje que tiene Creo que está increíble De verdad No le veo ningún tipo De falla Las variaciones de color No están mal Son de bajo perfil Cambia un poquito La tonalidad Nada del otro mundo Creo que es un traje Fenomenal De verdad Increíble Me sorprende Me sorprende mucho Y lo voy a poner En un lugar bastante alto Incluso Yo podría poner ahí Si es un traje Espectacular Tremendo Dios Que bonito Hay una cosa que hay que comentar Este traje lo tiene Peter y también lo tiene Miles Así que no lo voy a poner En la parte de Miles Así que es para Peter y Miles Este traje De acuerdo Gracias Traje salvavidas Está inspirado en el traje De Wraith Es decir de Yuri De la policía Buena onda Bueno Más o menos buena onda Que nos encontramos en uno Y que se volvió luego Un antihéroe Es un traje Que parece un poquito Power Ranger No creo que sea Tan bonito Creo que está Un poquito Chao así como XD Las versiones de color Están meh O sea Es un buen traje Pero nada que Me rompa las pelotas ¿Sabes? Así que lo pondría De lo alto Sí De lo alto Como por ahí Yo pondría Ándale Yuri Regresa a casa Por favor Te extrañamos Y ahora vienen Los trajes del DLC De Deluxe Y he de decir Que estoy bastante Defradado en general Con la mayoría de trajes Hay muy pocos Que sean bonitos La mayoría son bastante Pero bueno Vamos a darle Con el aurantia Traje No sé si me recuerda Como a una Tarántula O tal vez es el nombre No sé No sé por qué Es un traje Que tiene una combinación De colores curiosa No está mal Pero definitivamente La máscara No soy fan Supongo que es porque Me recuerda mucho Lo que es una araña en sí Y me da miedo Es arañas la verdad No me gusta No me gusta nada Estoy entre ponerlo En Prefiero ir sin nada Y me Me voy a poner en me Pero de lo más abajo de me Y podré ir perfectamente Aquí abajo Cuidado Traje del Apocalipsis Mira Al principio no me gustaba Lo usé Y no No mentira Sí que me gustó Un poquito más Este sin embargo Sigue sin Caerme tanto en gracia No sé No sé decirte por qué Supongo que es un diseño Un tanto exagerado Pero que sí va Con la temática Que está tratando de representar Así que eso lo puedo respetar Y en sí es un traje Que también se ve Bastante elaborado Hay que decirlo O sea Puede que no sea tan bonito Como me gustaría Pero sí está elaborado El maldito traje Así que eso La meditaría Yo creo que Con un Me De categoría Alta La más alta No sé No sé qué cambiaría La verdad Te soy sincero Por eso no me dedico A hacer trajes de Spiderman Traje táctico Bastante malo La combinación de blanco y rojo Aquí No me gusta Nada 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 Se ve como un traje Hecho por un niño De 8 años Como yo mismo Pudo haberlo hecho En mi primaria No sé No me gusta nada 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 Cero 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 Esos los peores trajes De hecho te diría No peor que el de la pijama Pero sí Bastante Bastante de los peores Sí Oh yeah Y otro que está Horrible El traje del mono de piedra Intenta ser muy ostentoso No sé si sale de un cómic La verdad Soy bastante ignorante En ese sentido Imagino que sí Pero no me gusta No me gusta nada Creo que ese es un traje De lo que podría haber sido El de Craven Si hubiera sido mal implementado En mi opinión Esa es la antítesis Creo que es el peor traje De todos Sinceramente Por lo menos por el momento No sé Asqueroso Y el traje del siglo XXV Es un traje Que tampoco me termina De gustar Es demasiado Tosco También Tiene muchos detalles De los que no soy fan Tiene unas patotas Bueno también entiendo Que es por el diseño Que tiene este futurista Imagino que también Un poquito Aeroespacial Pero de nuevo Creo que el traje de historia De la vida Y su mejor trabajo En ese sentido Para representarlo Es bastante meh Yo lo pondría Como por aquí Ahí Sí Sí Más o menos Más o menos Y así terminamos Con la sección de Peter Vamos con la de Miles El traje mejorado Un traje Muy 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 bonito Ya de base Creo que está mejor Que el de Peter Te lo diría así De claro papi Es la versión de Spider-Man 2 Evidentemente Me encanta este traje De verdad me fascina Me parece Espectacular Y me encanta Que hayan hecho Un traje base Tan chingón Las variaciones Están Unas mejor Que otras En sí El traje Normal Se sostiene Muy bien Por sí mismo Está Como por Como por ahí Te diría Está muy alto Este traje Es muy bueno Me encanta Miles te quiero Y bueno Uno que no me encanta El traje El traje evolucionado Este traje es Es bastante Es bastante Equizón En mi opinión Las variaciones De colores Particularmente La morada Y la amarilla Le dan un toque Un poquito más guapo Pero no sé El traje es Aburrido Grita Aburrido No sé Está meh Como por ahí Está bueno Ahora El traje clásico Que es el de Spiderman Número Uno Sí que está Mucho mejor El número Dos Aún así Este traje Está bastante Bien Es lo que pasó Igualmente Con el de Peter Es un poquito Más opaco Menos brilloso Yo no sé Por qué Me encanta Que sean brillosos Los trajes Sin embargo No cae tanto Como el de Peter Yo creo que Se sostiene bien Está bonito Como en la parte Final Algo bien El traje Pista Del cual Desconozco Bastante Mira No sé Si me encanta La tonalidad Del blanco Y que haya Tanto blanco En el traje Tal vez Algunas Poquitas Cosas Hubiera estado Ok Pero realmente De eso va El traje Que sea Como en su Mayor Del blanco No sé Qué decirte Las variaciones De color Son horribles Mira Voy a poner Me Pero podría Un poquito Más arriba Objetivamente Solo que A mí Personalmente No me encanta Yo creo Que este es Un buen lugar Para ti Espantoso Traje Brooklyn 2099 Espantoso También de los Peores Es más Te lo pongo Desde ya Aquí Más o menos Si no Este traje Está horrible No se salva Los pantalones Son horrendos El traje Si es horrendo Todo es Horrendo Coño Las variaciones De colores Si que pueden Salvarlo un poco Particularmente De la azul De la azul Pero es que En sí El traje También luego Se apaga El brillo No sé No No Sácalo De mi vista Por favor Ahora mismo Traje deportivo ¿Se acuerdan Cuando mencioné Lo del traje Casero Para Spiderman Este mierdas De la pijama Bueno Aquí está Bien implementado Un traje Así Caserito Bien hecho En tu hogar Incluso Las variaciones De color Le dan Mucho 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 Aporte Para que Se parezca Más Al traje De Miles En sí La combinación De colores Excelente Tampoco puedo Endiosarlo demasiado Porque es un traje Hecho con ropa Que puedes tener En tu armario Baby Pero el diseño Está brutal Lo pondrán Está bonito Como Por Aquí Ahí está Bueno Traje de historia De vida Es la versión De Miles Del que fue Peter También que es Como uno Aeroespacial Me gusta más El de Peter Es decir Este es un poquito Más sencillo Un poquito más Me La variación De colores Está No está tan mal Pero tampoco Nada que lo pueda Elevar Demasiado Creo que es un traje Men sí Pero Me Alto Como por ahí Está bueno Miles Nunca vayas al espacio Por favor Traje de Miles Morales 2099 Este traje Es Me encanta Como brillan Los ojitos Está increíble Me encanta La capucha Me encanta El traje En sí Me encanta El logo Del 2099 La verdad Me fascina Me fascina Más en el traje De Miles Que en el de Peter De decir La variación De colores Es brutal Brutal Creo que me gusta Más que el original Y si algo puedo Decir del traje Que no me encanta Que no me fascina Son las líneas blancas Ya saben Por lo que han estado viendo Como que el blanco A mi en el traje No me fascina No sé que esté Muy bien implementado Es un traje Muy 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 bonito Ay pero no sé Si ponerlo Hasta arriba O en medio No sé Mira lo voy a poner En tabonito Pero hasta arriba Tabonito Definitivamente Podría subir aquí En el No puedo dejar de verlo Traje de tecnología avanzada Es un traje Bastante meh También Está chido El cromadito Está bien Pero dentro De un traje De lo que es El de Miles Deja mucho que desear Las variaciones de color No son nada Del otro mundo No sé No sé No sé Me faltó Me faltó Bastante más Para hacer un traje De tecnología avanzada Mejor lo avanzamos A meh Y que se quede ahí Baby Ahí está bueno Traje de araña de las sombras La versión de Assassin's Creed De Miles Me gusta más la de Peter Pero esta también Me parece brutal Incluso me gusta Más la máscara Porque tiene ese tallito Como en la boca Pero tampoco soy demasiado fan De lo que es El pecho No me gusta más el de Peter Aún así es un trajazo Las variaciones de color Son espectaculares Yo lo pondría igualmente aquí Se queda por detrás Del de Peter Yo lo pondría como De lo más abajo De lo que es No puedo dejar de verlo Muy buen traje Me encantan los trajes Con capa en este juego Me fascinan Como se ve Cuando estamos planeando Oh yeah Otro traje Impresionante Impresionante Me encanta Traje de Miles Morales 2020 Es un traje como robótico Y con esta mascarita Holograma La chaqueta está brutal Todo está brutal El traje Me fascina Este rollo holográfico Que tiene Las variaciones de color Están meh Equisonas Pero el traje En sí es fantástico Definitivamente Ese no puedo dejar de verlo Y no puedo dejar de verlo Bastante alto En mi opinión Yo creo que como por ahí Sí men Está muy bonito este traje Soy muy 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 fan Bien hecho Traje de Dominio Morales Inspirado en Prowler ¿No? El tío del Miles Que fue un villano Anti-héroe Como tú lo quieras decir baby Es un traje también particularmente bonito Que en teoría No me encantaría Pero ya viéndolo Con los colores Viéndolo con la variación De traje Con un morado Un poco más chillón Que es ese que me fascina Muy buen traje Muy bonito Y en sí también Es un buen traje implementado De parte de los villanos Yo creo que va en tabonito También de lo más alto Yo lo pondría por ahí Está muy bien hecho el traje Muy bonito Besitos Otro traje brutal Y he de decir que Bueno a ver No me juzguen Por lo que voy a comentar Pero es que el traje Es muy muy normalito Igualmente Es lo que estamos hablando Es un traje De hogar Uno que traes en tu casa Pero que está muy bien hecho No sé por qué La tonalidad de la sudadera Es muy bueno Los pants son muy buenos Y lo que más me encanta Y obviamente destaca Del diseño Es el gatito Que está atrás En la mochilla del Miles A veces se pone ahí Y a decir Hey venga venga Vamos vamos La fiesta Me fascina este traje también Me fascino cuando lo desloque En el Miles Morales Es un traje alto Alto nivel Alto nivel De verdad que el gatito Lo carría bastante Yo lo pondría como De los mejores también Del juego Definitivamente Ahí está Muy bien hecho este traje Me fascina Es uno que casi siempre uso Traje por siempre Inspirado en Pantera Negra Black Panther We're kind of another Es un traje que no me fascina La verdad No me gusta el traje furro Las orejas no me fascinan El traje sí está muy equison Pero lo que sí está muy bonito Son las variaciones de color Que se parecen demasiado A lo que son los trajes Y variaciones del Black Panther En sí Eso es lo que para mí Lo elevaría en todo caso Que quieras jugar como Black Panther Haciendo Spider-Man Pondría en me De lo alto Como por aquí Está muy bien Hay que recordar Que ser furro No te lleva Muchas cosas buenas en la vida Traje casero Otro horrible Se va Creo que está Creo que es el peor traje De verdad Odio Odio El blanco En ese traje Odio Que el logotipo Sea así de mierdas Creo que es un traje Mal implementado Mal puesto No sé si tiene algún origen Del cómic Desconozco Pero en sí En el juego Se ve horripilante Creo que es el peor traje Del todo el juego A no ser que ahorita Vaya a haber alguno Pero creo que es Definitivamente el peor En las variaciones de color Están también horribles El traje sí es Un bodrio Espantoso Traje de un nuevo universo De la película De Miles Morales La animada Muy buen traje Muy bonito Espectacular Increíble Descioso Muy guapo Me gusta el logo Que está ahí pintado Con spray Me gusta la animación Que ya había mencionado Con el traje noir Que se ve ahí Como de Está muy muy bonito El traje Te da un detallazo Espectacular Definitivamente no puedo Dejar de verlo Y de lo alto Yo creo que Como por ahí Está bien puesto Mi niño Traje CT de un nuevo universo Que es el traje Con el que empieza Miles También es un traje Muy feo No voy a No voy a endulzarlo Es un traje muy muy feo La capa también Para mí es horrible Aunque entiendo Por qué el diseño No Porque es como Ay Miles Está tratando de ser Un superhéroe No soy fan No soy fan De cómo se ve aquí En el juego Tampoco Es de los más bajos Definitivamente Pero tampoco Demasiado Yo lo pondría Como por ahí Ahí está bueno Miles Quítate esa puta capa De una vez Malita sea Traje del fin A ver Es que ya hay muchos Trajes de capucha Para Miles Y este creo que No le dan el blanco ¿Sabes? Para ser un muy buen traje Es un traje Bastante mediocre En mi opinión Está bonito Que hayan ido Por ese tema De los pantalones Militares Las botitas ahí Está interesante Pero No creo que llegue A destacar De ninguna forma Está bastante me El traje La pondría Cama Por Y está bueno Traje del décimo Aniversario De la muerte De mi tía Porque está horrible Está asqueroso Este traje También es horrible Creo que es también De los peores trajes No sé cuál es peor Si el de Si el de pijamas De Miles O este Creo que este es el peor Sí Creo que es el peor Definitivamente Está horrible El neón No funciona en este traje Parece que trae Una puta licra Que va a los pilates El Miles No Asqueroso Asqueroso Ni siquiera Las variaciones del color Lo salvan Asqueroso Sí, sí Por favor Ya dejen esos trajes Maldita sea Miles Traje de materia programable Es un traje que está bonito Que luce Que está interesante Con el cromadit Que luego se ve ahí Como que se distorsiona Un poquito Los colores Pero, 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 pero Está meh También he de ser sincero No está para nada No soy tampoco muy fan De los trajes metálicos Que dices Plateados Son meh En mi opinión Si hubiera tenido Si hubiera tenido una tonalidad Un poco distinta En lo que es el traje En sí Tal vez, tal vez Se podrían haber hecho Cositas por ahí Pero bastante okidoki Como por ahí está bueno Traje de asalto Un traje muy tosco No soy fan De cómo se ve Para nada Especialmente Los antebrazos Y que lo recorra Así es como un traje Hecho de lava No, no, no No sé, no sé No, no me gusta No me gusta nada Bastante malo Yo como a este nivel Sí, no Quítalo ahora mismo De mi vista Voy a vomitar Traje de agente De shield Un traje Muy, muy Muy bonito Me fascina La esquema De colores Me fascinan Las variaciones También Ese modo táctico Activado con Miles Todo está muy bonito Del traje Los ojos Particularmente Me fascinan Que está como con esta antifaz Y que están también blancos Muy, muy, muy bien El traje Muy acertado Increíble Lo pondría No puedo dejar de verlo Definitivamente Es un traje que he usado Bastante en la aventura Incluso Muy bien Shield Contrátame por favor Traje de una gran responsabilidad Imagino que A ver No soy un letrado De los cómics Pero imagino que es un traje Que se pone de Peter Que le queda un poquito grande Es un traje bastante Meh Muy, muy Muy meh No podría poner en que es feo Porque bueno Es un traje bien hecho Está bien diseñado y todo Pero No sé No sé fan Que se le ve ahí Que no le queda bien puesto En el cuello Por ejemplo Está bien Está bien Entiendo de que iba La idea del traje No soy fan De la ejecución Pero bueno Está okidoki Lo pondría como De lo más abajo De los trajes Y yo lo pondría como Por aquí Ahí está bueno Traje de A través del Spider-Verse Última película Que acaba de salir De Miles Morales Que me encantó Por cierto Creo que es una mejoría Del traje anteriormente Mencionado El logo está mucho más bonito Me gusta que haya más negro En el traje Y que las líneas rojas Estén bien delimitadas Me gusta más que el anterior Pero tampoco por demasiado Creo que es un traje Que tampoco cambia Millones Está un peldaño por encima Muy bonito Muy chingón Lo quiero mucho Traje de Crimson Cow Lo mismo que decía Capuchas Hay bastantes de Miles No siento que este destaque En lo absoluto Creo que es un poquito más feo Que el anteriormente Mencionado Los colores no le ayudan Es un traje Incluso te iría feo ¿Eh? ¿Puede llegar a ser feo Este traje? En mi opinión Sí, sí Ciertamente puede llegar A ser feo Yo lo pondría Como para Aquí Como por ahí Güey Sí Es que no me encanta Que haya tanto rojo En el traje ¿Sabes? Y que sea tan pegado No Sí, no me fascina Este traje Traje del mejor Que hay claramente Una gran referencia Al traje de Wolverine Podemos checarlo En las variaciones Fíjate que me gusta Mano Me gusta mucho Incluso me gusta El traje original Con el color rojo Pero a ver Es decir que si lo uso De alguna forma Sería con un Con un color amarillito Por ahí Me gusta la máscara Me gusta la chaqueta Que esté por ahí Me gusta todo el traje Es un traje muy bonito Muy bien implementado también Nada de furros I like it I love it No me llega a gustar Lo suficiente Como para ponerlo En de lo mejor que hay Pero sí como para ponerlo En tier bastante alto De está bonito Me sirve Y Wolverine Por favor regresa Esperamos su juego Carajo Traje de la edad oscura Digamos que es la versión Simbionte de Miles Es un traje Que puede estar un poquito Demasiado Un poquito too much En la parte de la capucha Tal vez si no la tuviera Me gustaría un poquito más Si hubieran hecho algo más Elaborado Diferente Sin embargo Los ojos del simbionte Me fascinan Me encantan El traje en sí está Bastante bonito Las variaciones de color Están muy bien también Creo que es un traje Que se levanta bien Por sí mismo Tampoco me parece La octava maravilla Lo pondré en tabonito De lo más abajo Como por Ahí está bien Traje de Carnage Absoluto Me gusta más este traje Porque por haber Primero los ojos Brillantes Ahí naranjas Si no te gusta Lo puedes cambiar De variaciones Que es el que tiene Variaciones mucho más bonitas Me gusta lo venoso del traje Me gusta que se vea Ahí el simbionte Casi vivo Me late bastante Este traje De decir Incluso me hubiera Llegado a gustar Ver un traje de simbionte Dentro del juego Es decir que Miles Fuera sujeto del simbionte También hubiera estado interesante Incluso como una boss fight Hubiera estado vergas Es que ya llegamos Al punto en el que Hay muchos trajes muy bonitos Y se complica poner Si uno es mejor que el otro Traje del rey de negro Creo que también Este está inspirado En el simbionte Por lo que veo Ahí en las marcas Ahí está ok Es un traje Un poquito más salvaje Un poquito más De pelea callejera Me atrevo a decir eso Por las vendas que trae ahí Es No me huele loco Es un traje bonito Eso sí No hay que negarlo Las variaciones de color También están muy bonitas Incluso la verde Me encanta Me fascina Yo lo pondría Como por Está bonito Así de abajillo Como por Ahí está bueno El traje boricua Papá Ahí representando Miles A la nación Caramba Es un traje Que no O sea No va más allá Simplemente es la incorporación De la bandera Pero creo que Le queda bien Está bien incorporado Podría haber sido Muy muy mal Mal implementado En el traje Que se hubiera visto horrible Creo que está bonito Está sutil Representa algo chingón Me sirve Me sirve Está bonito De lo más abajo De está bonito Porque tampoco podemos Tirarle demasiadas flores Por simplemente un traje Con una bandera Pero está bonito Está bien puesto Traje de ilusión El traje de misterio Cuando lo hacen La madre Mira Me gusta la máscara No me gusta el esquema De colores Eso tengo que ser sincero Pero que se soluciona Un poquito por la variación De colores del traje Te lo puedes poner en rojo Y se soluciona bastante eso Está bien implementado Sí Hay algo que no me terminan De encantar Pero bueno Es que también Hay que recordar Que es un traje Un poquito Un poquito demasiado Del misterio Demasiado pintoresco Podríamos decirle Creo que está bien implementado Adentro lo cabe Lo pondría en tan bonito Incluso sí Definitivamente No sé dónde Específicamente Yo lo pondría Como por aquí O como por acá Sí Por ahí está bien Sí Traje de sonidos De la ciudad Es decir que este traje Y la vibra que trae Me fascina Me emama En plan como de músico De jazz Supongo que es Un poquito Inspirado del traje El logo sigue Están ahí presente Bordado en el chaleco De Miles Sus pantalones Todo este traje Está muy bien implementado Bien hecho Impresionante Me gusta mucho Lo pondría Definitivamente No puedo dejar de verlo Como por aquí Justo donde está El sombrero De los facheritos Está muy bonito Muy buen traje Felicidades Y empezamos con los DLC para Miles Traje cifrado Está muy tosco Este traje Se parece mucho Al anterior del Spider Que también está muy tosco Se sale un poquito Más por las luces Y por el color que tiene En mi opinión Así que eso lo pondría Un peliño por encima Que este Pero tampoco Es una maravilla Este traje Está bastante mequito El traje biomecánico Está horrible También uno de los peores diseños Sin ningún tipo de duda Se parece mucho A ese que había indicado Que era como de lava Justo lo voy a poner Debajo De este No soy fan De estos relieves Que tiene el traje De este color negro Rojo Me parece bastante feo La cabeza también Está un poco extraña Como si hubieran dado Un chichón Un chipote Ahí el cabrón No, no me gusta Definitivamente Feo, feo, feo Traje tokusatsu También está horrible Traje kosusatsu Los ojos no me gustan Como que los trajes otakus Dejaron un poquito De ver aquí En esa entrega De Spiderman No sé por qué Muy exagerado No sé fan de los rojos Ahí implementados Porque sí No me gustan las luces No me gustan las luces No me gustan el traje En sí No, terrible Definitivamente horrible Lo pondría como por ahí Por ponerlo en algún lugar Y pasamos al traje Ajimat También está Horrible coño Horrible ¿Por qué no le pusieron Un buen traje al Miles En el DLC cabrón? Ni uno hay bueno No me gusta La tonalidad del traje Me parece demasiado Too much Es como si fuera Un Spiderman hindú O algo así Creo que está mejor Implementado El traje hindú De la película Esta de Miles No, horrible No, ni siquiera puedo decir Nada más Porque si lo sigo diciendo Voy a vomitar Definitivamente Uno de los trajes Está por detrás Del Rey del Mono Pero no por detrás De las pijamas Estas horribles Traje de espectro rojo Ya había comentado No me gusta Que sobresale el cabello La capucha también está O sea, para hacer Un traje de capucha De nuevo Está bastante mediocre Pero Por lo menos No está tan mal Como los otros trajes Del DLC Por lo menos Es lo mínimo Que podría haber esperado Está como por detrás De lo que son las capuchas Yo lo pondría como por ahí Está bien Pero nada Nada de otro mundo De verdad Y así quedamos amigos En esta tierra Es de los mejores trajes De Spider-Man Es decir que Esta entrega Aunque sí Es un poquito De refrito Repollo En algunas circunstancias En su mayoría Traje algunos disfraces Bastante Bonitos Chingones Por lo menos Trajeron de vuelta Los trajes God Lo cual se agradece Bastante Y nada Ya sabes que hacer Wey Ve y funame En los comentarios Ve y decirme Estoy bien pendejo Tú no sabes decir Nada de trajes Lo que tú quieras decirme Mi rey Yo te estaré leyendo Esperen pronto Mi nuevo video De Spider-Man 2 Con un reto bien insano Y si no has visto Ve a ver El Spider-Man número 1 Que le saqué también Un reto bien insano Bien cachondo Me gustó mucho Como quedó Besito Mi rey Que te vaya muy bien Y sin nada más que decir Entre rugas Fuera Bye 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 bye